Bienvenidos una vez más a este canal con Flor y Ana Este video es 15 cosas que no sabías de mi Bueno, por si no lo saben porque creo que yo lo publico todo a través de mi única red social que se llama Facebook En donde aparezco como Flor y Ana María y Silvia, alias Lady Cumbia, en mi Facebook, ahí está Flor no es mi nombre artístico, verdaderamente me llamo Flor, Flor Adriana María Morales Todo el mundo me dice Flor, ¿no? Solamente mi familia en algún momento de mi vida siempre me dijo Adriana, bueno, el diminutivo Algo, me decía nadie Y entonces, este, si alguien fuera de mi escuela y todo, pues siempre Flor es como si me dicen Adriana Pues no creo y no tengo Flor, para toda la verdad ¿Qué tan alta eres y cuánto peso? La verdad es que no soy tan alta, mido 1.62 y peso 55 kilogramos Mi signo zodiacal es escorpión Aún vivo con mis papás Debería admitirlo Soy una niña buena y del caso ¿Qué estudiaste? Pues sí, sí estudié, obviamente Este... Estudié, pues desde pre, primaria y secundaria en un colegio aquí en Perote Veracruz Posteriormente me fui a la preparatoria Y posteriormente, estaba yo como lejos de que no sabía lo que hacer Estudié un año odontología No fue lo mío Me salí, no hagan eso No hagan gastar dinero a sus papás Tengan en claro qué es lo que quieren Porque si no les va a pasar lo que a mí Entonces posteriormente me dijeron No sabes qué es lo que quieren Yo ya estaba en el grupo para ese entonces La única opción que me dieron fue Vas a estudiar Para las... Estudiar y se secundaria en educación Eso me metió como en la idea de ser diseñadora de modas Espero algún día hacerlo Tienes corporaciones... Bueno, no sé si cuentes como corporaciones Tengo acá en Perote Veracruz Tengo como la más grotesca es la de acá Me dolieron, la verdad es que no me dolieron ¿Qué es lo que no comes? Tengo que admitir que es una comida que a muchas personas les gusta Pero la verdad es que yo no lo soporto No soporto el mole poblano No soporto los champiñones ¿A qué le temes? Bueno, le temo la verdad es que muchísimo A las arañas, a los insectos A toda esa clase de cosas así media seas ¿Te has peleado a golpes? Debo reconocer también que mi etapa de flor La del barrio también ha existido Sí, 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 me he peleado a golpes Pero solamente fue una vez Eh, pues ya la dejaron sola Paro, China ¡Oye, sepárenla! No se preocupen, todo está bien No puedo acostarme No puedo ver la tele a gusto Aquí en mi camita Si no tengo una colita La verdad Tengo que estar tapadita Con algo, con alguna colita deladita Una sábana o algo Pero no puedo dormir Aunque haga muchísimo calor Si no es con algo La música alta o bajita Alta, definitivamente Como vivo con mis papás Pues, ¿qué les puedo decir? A veces así como de respeto Esa no es una casa de locos Y no sé qué Pero Cuando puedo y estoy solita Miren El volumen es lo mío La verdad Sube la bola Sonido Vamos a bailar con el sabor Ella es Flor y Amor Joven Unos momentos después ¡Sube la bola! Para que se lo aprendan Aprendan ¿Te has enamorado? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? La verdad es que Pues yo creo que Siempre Todos desde chiquitos Desde que empezamos Como a experimentar Que sentimos a esas mariposquillas Como como Otra persona Definitivamente Sí Definitivamente Y han sido Etapas muy bonitas Que he disfrutado ¿Qué sería De nuevo Sin amor? ¿Has tenido Alguna ruptura Amorosa Deslargadora? Definitivamente Mi pasatiempo favorito Uno de mis pasatiempos Favoritos Y que yo creo que Ustedes lo saben Porque pues han visto Las historias Y publicaciones A través de mi Facebook Lo visitan Marín Pues me gusta Hacer ejercicio Ir al gimnasio Yo creo que Yo creo que Esa es una De las actividades Que sin duda Alguna Me doy el tiempo Para ir Y pues tratar De tener Lo mejor De vida Pues saludable ¿No? Ya saben ¿De qué cantante Estoy enamorada? ¡Qué! Definitivamente Yo siento Que Luis Miguel No hay nadie Más romántico En este mundo Que Luis Miguel Y bueno Estas son las 15 Cosas Que creo que No sabían de mí Espero que Les guste este video Compartan Se suscriban Por acá Por allá No me acuerdo Y sigamos en contacto Porque va a haber Muchos más videos De estos En donde Vamos a Estar conociéndonos Les mando Muchísimos besos Nos vemos Sus amigos Flor y amor Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!